Como le dice nuestro querido Jairo Calixto, Emilio Álvarez Iguaza, se puso, subió a la palestra para decir, existe un riesgo de violencia si se aprueba esta reforma electoral. Va a haber más violencia en México, más de la que ya hemos vivido. No puede ser, no puede ser. Y además va a ser más, con estos cambios a la ley electoral, va a haber más margen. ¿Para qué? Para el fraude electoral. ¿Y saben por cómo argumenta el señor Álvarez Iguaza esto? Ya saben que hay un apartado en el que a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos podrían votar, van a poder votar haciendo uso de su pasaporte. Bueno, el señor Álvarez Iguaza dice que si los paisanos utilizan su pasaporte y no su credencial de elector, puede haber fraude, puede haber fraude, ¿no? Bueno, qué curioso, ¿no? A nuestros paisanos en Estados Unidos les decimos, vengan sus dolaritos, vengan sus dolaritos, ¿eh? Y yo, no, que queremos votar. No, no, no puedes votar porque no tienes credencial de elector. Oiga, pero tengo mi pasaporte, es un documento serio. No, 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 porque la derecha conservadora dice que el pasaporte puede servir, puede ser utilizado para fraudes electorales. ¿Cómo ven las ocurrencias de Álvarez Iguaza? Así es que este debate ha estado, ya saben, con la oposición diciendo que va a pasar de todo, un panorama, un horizonte de violencia, de fraudes electorales, daños a la democracia. No, 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 no. Les digo, para ellos, hasta las águilas se nos van a caer de los cielos. Y en cambio, hay gente que dice todo lo contrario, que el INE necesita cambios. ¿Y por qué no? Es una institución que ciertamente ha costado décadas, décadas de transformación, pero sigue siendo perfectible. Sigue siendo perfectible. Todo cambia, todo tiene que cambiar para ajustarse a las nuevas circunstancias, empezando, empezando por el estatus de millones de migrantes que viven en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que durante mucho tiempo el gobierno de México, bajo el PRI y el PAN, estuvieron, conspiraron para que los paisanos en Estados Unidos no votaran? ¿Y saben por qué querían que los paisanos en Estados Unidos no votaran? Porque estaban seguros que no iban a votar a favor del PRI. Por eso le pusieron tantas trampas, tantos obstáculos a este proceso electoral, para que intervinieran, como hacen millones de ciudadanos de otros países, que pueden emitir su voto acudiendo a un consulado de forma electrónica. Y yo no le veo ningún problema. Ah, pero Álvarez Iguaza dice, cuidado, cuidado con los que solamente convoten con su pasaporte. Bueno, y hoy se confirmó lo que ya muchos sospechábamos. El señor, el líder de Morena en el Senado, ha consumado su traición, ya lo anunció desde la mañana, lo hizo de forma bastante peculiar, y dice que él va a votar en contra a pesar de las consecuencias. Y se escuda, se escuda el señor Monreal, dice, no puedo compartir que la carta magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña derechos, soy académico de la UNAM. Bueno, acá al rato nos restriega que es académico de la UNAM. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad. Sin ella, el caos y la anarquía imperarían. Oh, voy a llorar, llorar. Adriponos este video del señor Monreal. Yo estoy muy definido, siempre lo he hecho. Estoy del lado de la constitución, estoy del lado de la ley, estoy del lado de la justicia. Me conduzco con los principios y los valores de la democracia. Y todos mis principios me rigen a través de la constitución. Y este es uno de los actos legislativos que uno debe de valorar, cuidar. Trato de ser prudente, cuidadoso con todos mis compañeros y compañeras. Nunca he llamado la atención de alguno o alguna de ellos. Ni nadie debe hacer conjeturas sobre mi decisión. Tampoco soy dueño de voluntades, ni soy cacique en el Senado. Ni cantos de las sirenas, ni amenazas de nadie me mueve. En el momento que llegue la decisión, la habremos de ejercer con toda responsabilidad. Bueno, pues como ven, ahí lo veíamos. Estaba ya fintando, haciendo la finta, ¿no? Y además con este tono de, ¿saben? Este tono profesoral, ¿no? De hombre ideal que es incapaz de violar la ley. Bueno, siempre y cuando no se lo pida su otro brother, Alito, ¿no? Para que lo saque, que saque las castañas del fuego. Pero fíjense, Monreal poco después compareció ante el pleno del Senado para defender así o anticipar así su decisión de votar en contra de este.